El uso de fertilizantes orgánicos en agricultura es cada vez más frecuente y posibilita la sustitución de un abono químico por un orgánico. El experto Ramiro Gallo explica cuáles son los beneficios. El proceso de pasar de químico a orgánico es gradual. Primero tenemos que entrenar a nuestros campesinos, a nuestros agricultores, que la cosa funciona primero. Y después que es fácil de hacer, porque la gente cuando dice eso usa mierda de vaca, miles de problemas dan. La gente que eso me va a causar tal cosa, mentira. Porque cuando la fermentación que hace, los 30 días que dejamos ahí muere todo. Ahí se mueren todas las bacterias malas, todo lo de Xerixiacoli, todo muere. Y solo queda un producto que tiene un olor agradable. Tiene que tener un olor agradable. Si el producto que sale es un olor fétido, eso no sirve. Está mal formulado, mal hecho. Entonces ese no hay que usarlo. Los fertilizantes orgánicos son un buen abono para la mayoría de jardines y huertos, porque aportan nutrientes al suelo. Además, ayudan a controlar las plagas y las enfermedades de las plantas. ¿Por qué? Porque usted está aplicando, ahí van microorganismos, que son los que están en el suelo, de carencia de microorganismos. Por eso tienen problemas grandes los agricultores, por carencia de microorganismos en el suelo. Y esto, además de dar los elementos nutritivos, da microorganismos, da aminoácidos, que son naturales. Da lactobacilo, que lo da la leche, que le echamos. Y todo eso sirve para controlar patógenos también. Los patógenos son los malos. Los microorganismos buenos y los microorganismos malos. Los malos le llamamos patógenos. Son los que producen enfermedades. El beneficio que tiene, como le dije, es lo barato. Después, que lo puede hacer durante todo el año. No necesitamos dólares para traer productos de afuera. Lo hacemos cada campesino. Nosotros les enseñamos a los campesinos que lo hagan en su casa. Y es fácil de elaborar, fácil de hacer, fácil de aplicar. No produce problemas de intoxicación o toxicidad, que se llaman las plantas. No aborta las flores. Y lo puede estar usando todo el año y en cualquier época de los cultivos y para cualquier cultivo. Para Noticias 12, Gloria Campos.